La Escuela de Enfermería de la Universidad de Cantabria es en estos momentos la escuela más antigua en activo. Es un honor para nosotros, son 87 años de vida y probablemente en esa supervivencia haya influido la capacidad de adaptarse a la evolución de la formación de los profesionales de la salud. En la formación enfermera es muy compleja e interviene no solo una plantilla de profesionado permanente, sino a esta plantilla le acompañan una serie de profesionales de la salud, de profesor asociado, que proceden de diversos ámbitos del Sistema Nacional de Salud y además a esa formación contribuyen un heterogéneo grupo de profesionales que desempeñan su trabajo en todos los centros, en la red de centros del Sistema Cantabria de Salud. En concreto del Hospital Marqués de Valdecilla, del Hospital Serrayana, de los centros de salud y centros sociosanitarios. Probablemente en la complejidad de esta colaboración resida el éxito de los resultados que últimamente está teniendo la escuela. Resultados en cuanto a una alta demanda mantenida en el acceso a sus tres titulaciones y resultados en concreto en la prueba a nivel nacional del Sistema Nacional de Salud de acceso a la formación en el ámbito especializado, en el cual en los últimos años de forma consecutiva la escuela ha obtenido el primer puesto. Por todo ello, en un futuro deseamos mantener estas líneas de trabajo, seguir evolucionando y adaptándonos a las necesidades en materia de salud que la sociedad nos demande. Gracias. 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 Gracias.